qué tal amigos este aquí un nuevo videito más del Vyash Cube nuestro pequeño Vyash ay disculpen porque ya tenía ratito aquí dándome una idea cómo hacerle vamos a ponerle aquí una alfombrita ahorita más tarde vamos a ir a comprar un este un aislante y pues para que sea más grueso y reduzca el ruido del motor por lo que bueno hay disculpen que no les haya explicado cómo quitar el asiento pero es muy fácil este que se fijan el asiento tra nada más este gancho y aquí el ganchito de allá y van en estos orificios si hay que tener las puertas abiertas porque pues aquí nada más se acomoda y aquí hay que acomodarlo aquí abajito y allá bueno con una mano se está difícil bueno ahí está y ya se cierra aquí si vamos a soltarlo así viene el Vyash Cube sin alfombra este es una pequeña bueno así se puede decir alfombrita verdad pero pues eso no sirve de nada de hecho aquí deberíamos de traer un aislante térmico y insonirizante que haga la misma función de quitar el ruido y de no meter el calor ni el frío cosa aquí van las bases de los amortiguadores esta es la bomba de la gasolina aquí va la bombita y el filtro allá está el otro amortiguador y si se fijan en aquel orificio ya vemos que estoy muy retirado y este orificio están huecos se ven hasta allá está el motor igual estas partes estos huecos van hasta abajo y se alcanza el motor no sé si podemos enfocar poquito igual estos y de ahí se va a partir el piso este no alcanza a enfocarle bien allá y bueno este no este si está tapado pero bueno ya le di aquí una aspiradilla una leve aspirada aquí en lo que es este la lámina y parte de la alfombrita ahorita le voy a dar una limpiada con el trapo ya que pues tenía mucho que no lo limpiaba este es un trapito húmedo nada más es mi trapo húmedo para limpiar las llantas y cosas exteriores que no no sirven de la pena es usar un trapo nuevo aquí le hago una garrita y así le va a limpiar el chiste es quitarle todo todo de toda la tierra que que esté vamos a ver aquí tenemos a la alfombrita la basecita del tanque de gas y veamos un poquito ven como va escurriendo toda esa tierra ahí toda esa suciedad que que se queda ah por cierto si quieren quitar ustedes los focos de afuera las calaveras se quitan estos dos tornillos y ahí salen para que no batallen y pues para los que tenían duda así es la parte de aquí atrás viene este plástico atornillado después en otro video les explicaré mi idea que tengo con esta parte de aquí atrás lo vamos a abrir lo vamos a abrir pero pues ahorita por el momento así como estamos vamos tallándole quitar todo lo que se pueda de tierra estos son tallones de las bocinas que le pusimos unas bocinitas ahí nada más para que hicieran más un poquito más de ruido ya que las bocinas esas que traen originales pues no valen lo suficiente no valen gorro lo suficiente porque pues casi no se escucha y pues también aquí en la parte de atrás pues queríamos oír música las que van de pasajeros lamentablemente pues que no le he puesto otras bocinas allá enfrente para que se escuchen más enfrente que acá atrás ya que acá atrás ahorita se está escuchando más que allá enfrente ese cableado ese es de la alarma no se preocupen ustedes no lo van a traer ese cableado ese es de la alarma que se le puso sensor a la cajuelita bueno a la parte de aquí atrás de la puertita trae el sensor aquí en la de la puerta que suena la alarma y ahí está la huevona ahí están los rinecitos que todavía estamos pendientes de hacerles el videito donde los vamos a montar y yo tenía esta alfombrita pues ahí rodando en el patio y dije ¿por qué no? pues se lo ponemos esta está al revés vamos a girar al lado la verdad es que si sirve mucho la alfombrita de esta si le reduce bastante el ruido y ya con lo que viene siendo el aislante insonorizante quitaremos muy bien el ruido del motor de estos carritos ahí está algo su zona la alfombra pero no pude ya limpiarla más porque mi aspiradora pues no no esto no tiene tanto power tanto poder para aspirar esos pelos de de animalitos bueno digamos que son pelos pues es de la misma sociedad miren si se fijan yo ya le hice el agujero para lo que vienen siendo los cinturones también hice el agujero para lo que es el respaldo aquí va una laminita con el tornillo en el respaldo está puesta la llave no van a pensar que ya le movía ya vamos a dejarle la radio vamos a acomodar aquí más o manitos vamos a mover miren si se fijan esto llega hasta acá abajo que esa fue mi idea de que llegara muy abajo vamos a ver aquí ya le corte poquito no se alcancen a ver y permítame tantito eh